¡Telemundo! 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 Entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito, que el ganador hoy pasa a la gran final por un montón de premios. Entra y vota por tu favorito en TelemundoPR.com. Y continuamos nosotros porque nos estamos preparando. Usted sabe, uno de ellos tres va a pasar a la final. Tiene que votar. Entra por tu favorito ahora mismo, que los tres lo hicieron espectacular. Mira esa chica, qué bien baila salsa. Mira, 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 mira qué bien baila salsa. Entra ahora mismo, dale tu votito a la chica o al chico. Entra y vota por tu favorito. Y en este momento, señoras y señores, por el carro Cero Millas. Dímelo, J.D. Hoy espectacular, Mazda 3 Sedan 2019 con 186 caballos de fuerza, sistema de información y entretenimiento Mazda Connect. Y mucho, pero mucho más, gracias a Bella Group, 55 años, moviendo a Puerto Rico. Buenas noches, Axel. Buenas, buenas noches. Buenas noches, George. Buenas noches. Vamos a comenzar rapidito para tener más oportunidades en las preguntas. Pero uno de ustedes dos, como ya saben, hoy viernes se elimina y el otro se queda para los cuartos de final. ¿Estamos listos? Estamos listos. Axel tiene 17 preguntas y mi amigo George tiene 9. Comenzamos. ¿Quién es don Rafael Cepeda? A. Artista fotográfico, fotógrafo. B. Padre de la bomba y plena. Axel. Padre de la bomba y plena. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿En cuál de los siguientes países africanos el español es uno de los idiomas oficiales? A. Guinea Ecuatorial. B. Uganda. Guinea Ecuatorial. Eso es correcto. Guinea Ecuatorial. Continuamos. ¿Qué anuncia la señal de tránsito conocida como Cruz Axel? Cruce de ferrocarril. Cruce de ferrocarril. Y eso es correcto. La pregunta era la siguiente. ¿Qué anuncia la señal de tránsito conocida como Cruz de San Andrés? De San Andrés. Cruce de ferrocarril. Muy bien. Continuamos. ¿Cuál era el alimento preferido de Winnie the Pooh? George. La miel. La miel. Y eso es correcto. ¿Cuál era el alimento preferido de Winnie the Pooh? La miel. Correcto. Próxima. ¿Cuántas películas componen la saga Volver al Futuro? Axel. Tres. Y eso es correcto. Punto para Axel. Seguimos. ¿En qué año ganó el Miss Universe Dayanara Torres? Axel. 1993. Y eso es correcto. 1993. Próxima pregunta. Isla de Mona es una isla deshabitada. Axel. Oeste. Eso es correcto. La pregunta era la siguiente. Isla de Mona es una isla deshabitada. ¿En dónde está ubicada? Oeste de Puerto Rico. Perfecto. Continuamos. ¿Qué significa la raíz biblio en la palabra? Axel. Libro. Y eso es correcto. La pregunta era la siguiente. ¿Qué significa la raíz biblio en la palabra biblioteca? A. Libro. Continuamos. ¿En qué país se realiza el famoso festival de cine Sundance? Axel. Francia. No. Estados Unidos. Continuamos. George. Te toca a ti. En el lenguaje del chat. ¿Cuál de estas opciones suele significar reírse a carcajadas? A. T. B. 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 Low. Y eso es correcto. Punto para George. Muchachos, lo han hecho excelente hasta ahora. ¿La has pasado bien, George? Muy bien. ¿La pasaste bien, Axel? Muy bien. Pero el que pasa a los cuartos de finales lo es Axel con 24 puntos. Gracias por haber estado con nosotros. George, te felicito. Gracias. Y que sigan echando pa'lante con sus negocios de catering y tu agua y comida. Así que nosotros, dímelo. Oigan. ¿Están por ahí los muchachos? Espérate, espérate, que tengo que entrar por ahí con los chicos. Usted va a entrar ahora mismo a telemundopr.com y va a votar. ¿Tú eres la número? Tres. ¿Usted es el número? Dos. ¿Y usted es la número? Uno. Muy bien. Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. Que el ganador pasa a la gran final. Y mira, para decirle más o menos los premios, se van para Estados Unidos. Pero no se lo digan, es un secreto. Se van para Estados Unidos. Así que chicos, algo bien importante. Lo han hecho los tres espectacular. Pero uno va a sacar un puntito más. ¿Está bien? Pero hoy todos, ¿verdad? Y se llevan boletos. Todos se van para Altitude Trampoline Park. Luego de la pausa, sabremos quién es el ganador. Nosotros venimos ya, me invito. Esto es Puerto Rico Gana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!